Hace millones de años existieron los dinosaurios en algunas partes del mundo hasta que tiempo después desaparecieron para siempre. Veamos cuál es el dinosaurio típico de cada país. Los dinosaurios más famosos de Estados Unidos han sido el Tiranosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Coelophysis y Diplodocus. El dinosaurio más representativo de Chile ha sido el Chilesaurus. Entre los dinosaurios más conocidos que habitaron España están el Aragosaurus, el Pelicanimus, el Concavenator o el Arenisaurus. En el país de Bélgica habitó el dinosaurio del Iguanodon. Argentina ha destacado por la gran cantidad que tuvo como son el Argentinosaurus, Abelisaurus, Amargasaurus, Carnotaurus, Eoraptor, Gigantosaurus, Mapusaurus, Riojasaurus, Quilmesaurus o el Saltasaurus. En Alemania se ha encontrado evidencias de la existencia del Comsognathus, el Archaeopteryx o el Europasaurus. El dinosaurio más famoso que habitó lo que hoy es la India fue el Indosaurus. Aunque Costa Rica es famosa porque es el país donde suceden las películas de Jurassic Park, no se tiene constancia de dinosaurios. En Australia los más conocidos que habitaron el lugar han sido el Astrosaurus, el Minmi y el Roethosaurus. En Japón los más conocidos fueron el Fukuraptor y el Fukuisaurus. De Colombia el primer dinosaurio descubierto en el país ha sido el Padillasaurus leibaensis. En Corea del Sur el más representativo ha sido el Coreanosaurus. Escipionix y Tecisadros son dos tipos de dinosaurios que habitaron la actual Italia. El primer fósil de dinosaurio encontrado en el Ecuador ha sido el Yamanasaurus. El dinosaurio más representativo de lo que hoy es Pakistán es el Pakisaurus. En Inglaterra vivieron dinosaurios como el Baryonyx, el Ipsilofodon o el Celidosaurus. En Guatemala se han encontrado fósiles de animales antiguos pero ninguno de dinosaurio. El dinosaurio más famoso que habitó en lo que hoy es Escocia fue el Saltopus. En lo que hoy es Egipto estuvieron los dinosaurios del Aegyptosaurus y el Paralititán. En el Brasil habitaron dinosaurios como son el Guaybasaurus o el Irritator. En el país asiático de Tailandia habitaron algunos como son el Isanosaurus o el Ciamodon. De Austria algunos dinosaurios típicos del lugar fueron el Rhabdodon y el Estrucisaurus. México tuvo dinosaurios como son Gorgosaurus, Estruciomimus, Alamosaurus, la Bocania o el Heterodontosaurio. En Rumanía los más conocidos han sido el Magiarosaurus y el Telmatosaurus. Dinosaurios que habitaron en Canadá fueron entre otros el Panoplosaurus, el Ewoplocephalus y el Anquilosaurus. Hasta el momento no se tiene constancia de dinosaurios típicos de Nicaragua, El Salvador o Panamá. En Portugal destacaron el Alosaurus y el Brachiosaurus. De Marruecos destacan el Deltadromeus y el Rebaquisaurus. En Paraguay se han encontrado huellas de un dinosaurio de la familia de los Abelisauridae. En el país europeo de Hungría su especie más representativa ha sido el Hungarosaurus. En lo que hoy es China habitaron muchos dinosaurios como son el Anchiornis, Caudipteryx, Gasosaurus, Sinosauropteryx, Protoceratops y el Huallangosaurus. Representativo de Venezuela fue el Laquintasaura venezuelae. De lo que hoy es Rusia los más conocidos han sido el Niponosaurus y el Psittacosaurus. En el país africano de Argelia se cree que vivió el Carcharodontosaurus y el Chepsaurus. Se cree que en lo que hoy es Perú habitaron el Leviatán, el Titanosaurio y el Purusaurus. En Mongolia existieron una gran cantidad de dinosaurios como son el Allioramus, Denokeirus, Galimimus, Protoceratops o el Velociraptor. En Gales habitaron el Dracoraptor y el Pantidraco. El dinosaurio más famoso típico del Uruguay es el Antarctosaurus. Del país de Sudáfrica los dinosaurios más representativos son el Licorinus y el Masospondilus. De Francia los más representativos han sido el Ampelosaurus, el Dubreillosaurus y el Plateosaurus. Tanto en Puerto Rico como en República Dominicana no se han encontrado fósiles o huellas de dinosaurios típicos del lugar. Lesotosaurus es el dinosaurio más conocido del país de Lesoto. En el país de Suiza el tipo más icónico ha sido el conocido como Dinosaurus Gressly. Honduras destaca en América Central por ser el único país donde se han encontrado restos de dinosaurio, el Hadrosaurio. Del país africano de Madagascar el más representativo ha sido el Mahungasaurus. En Kazajistán habitaron los dinosaurios del Aralosaurus y el Yaxartosaurus. En Cuba se han encontrado restos de un Camarasaurus. Del país de Laos fue destacado su dinosaurio del Ictiovenator. En Tanzania destacaron el Tigraeosaurus y el Elaphosaurus. En Bolivia se cree que habitaban el Titanosaurio y el Ankylosaurio. Del país de Túnez destacó el dinosaurio del Tatauinea. Del país de Trump. Gracias.